Veamos los números para México en la siguiente diapositiva. 219 mil 164, las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto ingresaron a un protocolo de estudio, de las cuales 121 mil 613 tuvieron un resultado negativo al virus SARS-CoV-2 y por lo tanto fue descartada la enfermedad de COVID-19, no así en 68 mil 620 personas, que es ahora la cantidad de casos acumulados que llevamos en México, personas que dieron positivo a la prueba contra SARS-CoV-2. Sin embargo, es prácticamente sólo una quinta parte, 14 mil 247 casos, los que conforman la epidemia activa en México, es decir, una quinta parte que es la que ha iniciado con signos y síntomas de enfermedad en los últimos 14 días. Así también, al día de hoy y con los resultados que se emitieron, se tiene un número actualizado de siete mil 394 personas que lamentablemente han perdido la vida por las complicaciones que produce COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la distribución de la carga de enfermedad acumulada, o sea, los 68 mil 620 casos, que para el día de hoy nos dan una tasa de incidencia de 53.7 por 100 mil habitantes. Vemos que el mapa se ha mantenido prácticamente en las mismas escalas durante la última semana, destacando sólo que un cuarto estado, que fue Tabasco, se sumó a este rango de tres mil o más casos, que es el rango más alto de colores que tenemos en el mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!